Bien, vamos a ocuparnos del derecho a la intimidad en la Constitución Española. Reconocido en el artículo 18.1, en los siguientes términos, se garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar. Voy a dividir la exposición en cuatro apartados. Primero, hablaré de la intimidad como derecho y como bien, un poco intentaré aproximarme al concepto de intimidad. En segundo lugar, intentaré profundizar en este concepto de intimidad y ver qué es lo que abarca y lo que no abarca en nuestro país. En tercer lugar, hablaré de los titulares y terminaré refiriéndome a los criterios que sirven para resolver los conflictos que puedan entrometer o limitar este derecho fundamental. Lo primero que habría que decir en este primer apartado de una introducción para que sepamos qué es la intimidad, qué naturaleza jurídica tiene la intimidad, es que con carácter previo se utilizan términos sinónimos, vida privada, privacidad, intimidad. El concepto de intimidad, el peor origen, está en un trabajo cerebre trabajo, el trabajo más citado norteamericano, debido a Warren y Brandeis, titulado precisamente The Right to Privacy. Estos autores defienden una visión muy estricta de la intimidad como el derecho a que no se aporten datos nuestros o nuestra imagen por terceras personas, que no se haya intromisiones en este ámbito íntimo. Sin embargo, ese concepto de intimidad en Estados Unidos ha experimentado una muy profunda evolución y hoy se puede distinguir dos cosas. Intimidad como un derecho clásico, civil, de resistencia, un derecho a que no se entometan en nuestra vida íntima y vida privada, que es un derecho mucho más amplio, ya no se conecta con la dignidad de la persona, sino con el libre desarrollo de la personalidad y exige o encierra contenidos positivos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el derecho de aborto se marca en este derecho a la vida privada o en nuestro país, por ejemplo, el derecho a no padecer ruidos, olores, molestos en nuestra casa, se vincula hoy con esa visión más positiva de la vida privada. Bueno, segundo contenido de este primer apartado, hay que distinguir dos cosas, intimidad como derecho e intimidad como bien jurídico protegido. Podríamos decir que el derecho a la intimidad protege a la intimidad, y eso nos permite distinguir la intimidad como bien jurídico de la intimidad como derecho fundamental. Esta distinción nos es útil porque la intimidad como bien jurídico se puede proteger también a través de otros derechos fundamentales, como puede ser, por ejemplo, la embrivedad del domicilio, el secreto de las comunicaciones o el derecho a la propia imagen. Una vez delimitado, por tanto, que vamos a referirnos al derecho a la intimidad, me gustaría realizar una aproximación al concepto de intimidad. Voy a partir para ello de algunas premisas. En primer lugar, recordar que la intimidad surge como un derecho de la personalidad, como un derecho en el que se protege ese ámbito íntimo frente a ataques, ya sean del Estado o de terceras personas, y ese derecho a personalidad se configura a través de una doble garantía, a través de una doble vía de protección, una vía civil y una vía penal. Estamos obviamente ante un derecho que es oponible frente a terceros, un derecho que es erga omnes, y un derecho que está muy... depende, todos los derechos fundamentales dependen de la cultura, pero este es un derecho que depende especialmente de la cultura. La visión de la intimidad va a cambiar en cada sociedad, en cada momento, a lo largo de la historia y a lo largo del espacio. Hoy no nos parece que enseñar un hombro sea nada íntimo, y sin embargo, hace un siglo, aquello era un ataque o podía ser visto como la revelación de un dato íntimo. Sí que me gustaría insistir en que se encuentra la intimidad imbricada con la dignidad de la persona. Yo, y esto es discutible, lo puedo decirles, es una opinión, creo que hay que defender una visión muy estricta, muy restrictiva del derecho a la intimidad. Voy a usar para ello una de las muchas sentencias del Tribunal Constitucional, con la que estoy muy de acuerdo, en la que se dice que el derecho a la intimidad es propio de la dignidad de la persona reconocida en el artículo 10.1 de la Constitución, e implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás. Necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de vida humana. Es un derecho, por tanto, a ser desconocido, a ser secreto, a que los demás no sepan todo lo que hacemos o todo lo que somos, es el derecho, en una viejísima expresión inglesa, a ser dejado en paz. Sin embargo, esta visión estricta, que es la que a mí me gusta, ha sido cuestionada en los últimos años a través de una línea jurisprudencial muy reciente, a mi juicio muy errada, sobre una determinada problemática, que es el derecho que el Convenio Europeo de Hechos Humanos, artículo 8, nos da a que no suframos intromisiones acústicas, medioambientales severas en nuestro domicilio, a no padecer ruidos ajenos, a no padecer humos en una fábrica, que esto en el convenio se conecta correctamente, creo yo, en el artículo 8, derecho a la vida privada, pero que nuestro Tribunal Constitucional ha introducido, ha introducido en el artículo 18.1 de la Constitución, en el hecho de la intimidad. Yo creo que es un enfoque equivocado, pero si se acepta esta línea, esta línea de argumentación del Tribunal, creo que habría que ser coherente y aplicar esta nueva visión positiva de la intimidad, ya no vinculada con la dignidad de la persona, sino con el libre desarrollo de la personalidad, en otras materias. Por ejemplo, pienso en el aborto o pienso en las huelgas de los presos, cuando uno quiere tomar alimentos. Debo decir, para ser honesto, que autoriza las voces doctrinales que defienden esta concepción más amplia de la intimidad. En todo caso, de la intimidad forma parte, sin un género de dudas, lo que se conoce como intimidad corporal. Forma parte del hecho de la intimidad, aunque obviamente, lo ha dicho el tribunal, no lo agota. La intimidad corporal se refiere al cuerpo humano, pero, como dice bien el tribunal, no hablamos aquí de una entidad física, sino cultural, y determinada, en consecuencia, por el criterio dominante en nuestra cultura sobre el recato corporal. Es evidente que, por ejemplo, un análisis de orina no vulnera el hecho de la intimidad, pero que sí que lo compromete, lo puede comprometer, un examen ginecológico. También, digamos, afectaría esa intimidad corporal, que se obligue a un recluso a desnudarse completamente delante de un funcionario del centro penitenciario, y se le obligue a realizar flexiones, obligándole a mostrar su desnudez en movimiento, y situándole, además, en una situación de postración física y acaso mental. El tribunal ha distinguido, me parece muy razonable, lo que es la intimidad corporal de las llamadas intervenciones corporales, que consisten en la extracción del cuerpo de determinados elementos externos o internos, para ser sometidas a informe pericial, sangre, etcétera, cabellos. En este caso, el derecho que podría haberse afectado, en su caso, sería el derecho a la integridad física. ¿Qué datos son íntimos? Sabemos que la intimidad corporal existe, pero ¿qué otros datos pueden ser considerados íntimos? Bueno, aquí es imposible hacer un listado. Hay algunos que parece que son evidentes, por ejemplo, los datos referidos a la vida sexual, a la salud, hay quien ha hablado de intimidad económica, antecedentes penales... Sin embargo, no existe en nuestro país una intimidad profesional, a diferencia de lo que ocurre con el derecho al honor, el Tribunal Constitucional ha entendido que la intimidad no comprende los hechos referidos a las relaciones sociales y profesionales en que se desarrolla la actividad laboral. ¿Cuáles son los titulares del derecho a la intimidad? Bueno, es evidente que si es un derecho imbricado en la dignidad de la persona, digo yo, parece lógico pensar que las personas físicas son incuestionablemente titulares de este derecho fundamental. El Tribunal ha aclarado que este derecho no alcanza a las personas fallecidas, dado que el ámbito vital reservado, que el derecho protege, con la muerte deviene inexistente. Hay un problema serio en nuestra Constitución, habla de intimidad personal y familiar. La familia tiene una intimidad propia, distinta de los sujetos que la integran. A mi juicio, la intimidad familiar plantea más problemas que soluciona. Yo creo que la intimidad familiar se puede utilizar como categoría en un solo supuesto, cuando todos los miembros de la unidad familiar, en sentido muy amplio, están de acuerdo o, digamos, defienden un mismo fin. No es imposible que, digamos, no todos los miembros de la familia compartan que ha habido una lesión. Es más, podría darse el supuesto de que la familia entendiera que el ataque proviene de uno de sus miembros. Lo cierto es que el Tribunal, y yo creo que muy acertadamente ha diluido el concepto de intimidad familiar en una muy, muy importante sentencia en el que se aludía a la intimidad familiar de un torero que había sido cogido por un toro y había fallecido. Y el tribunal lo que vino a decir es que en este caso no era tanto intimidad familiar como que era la propia intimidad personal de la viuda, afirmando que la intimidad personal se extiende también a determinados aspectos de otras personas con las que se guarde una especial y estrecha vinculación familiar. Dado que la intimidad se conecta con la dignidad de la persona, el tribunal ha dicho, y es lógico, que las personas jurídicas no son titulares del derecho a la intimidad. Por su propio contenido y naturaleza, el derecho a la intimidad se refiere a la vida privada de las personas individuales, sin que en principio las personas jurídicas, como una sociedad mercantil, pueda ser titular del mismo. Bueno, hay que señalar que hay personas sometidas a un régimen jurídico específico, a veces a relaciones especiales de sujeción, como pueden ser, por ejemplo, los trabajadores o los reclusos o los militares. En todos estos casos el tribunal ha recordado lo obvio, se puede entender que haya medidas, digamos, que tengan un mayor alcance en su intimidad, pero todas estas personas siguen siendo, como no, titulares del derecho a la intimidad. Por lo tanto, no vale cualquier actuación, digamos, por parte de las entidades de las que dependan. Por ejemplo, una empresa, respecto a sus trabajadores, puede establecer medidas de vigilancia, también controles médicos, pero bajo algunas condiciones. Evidentemente, los recursos ven comprometidas su intimidad a diario, es inevitable quizás, pero serían incompatibles con este derecho aquellas medidas que reduzcan ese ámbito de intimidad más allá de lo que la ordenada vida en prisión requiere. Por último, los militares, como ya les decía, siguen también siendo titulares de derechos fundamentales. Terminamos ya con el último apartado sobre los criterios para establecer si se ha producido una injerencia en el derecho a la intimidad. Si a ustedes les parece bien, les doy un principio general, y luego me interesaría subrayarles que estamos ante un derecho que no opera de la misma forma que otros, pienso en el honor, cuando se enfrenta a las libertades de expresión e información. Bien, principio general, cuando se pone en peligro este derecho. Dice el tribunal, existirá intromisión ilegítima en el ámbito de la intimidad cuando la penetración en el ámbito propio y reservado del sujeto no sea acorde con la ley, no sea eficazmente consentida o aún autorizada, subvierta los términos y el alcance para el que se otorgó el consentimiento, quebrando la conexión entre la información personal que se recaba y el objetivo tolerado para el que fue recogida. La medida, por tanto, debe de ser una medida claramente desproporcionada y el fundamento de la protección del derecho no puede ser otro que preservar el ámbito de protección de este mismo derecho de otros. Es decir, para restringir lícitamente el derecho a la intimidad se tendrá que justificar en la protección de la intimidad de otras personas o de otros derechos de otras personas. Les pongo algunos ejemplos. Un análisis sanitario laboral en el que se controlan aspectos de los que no se ha informado al trabajador, consumo de drogas, por ejemplo, es ilícito, vulnera el derecho a la intimidad o... Les decía que el derecho a la intimidad tiene una relación distinta al honor cuando se produce un conflicto entre estos derechos y las libertades de expresión o de información. Sin que yo pretenda ahora introducirme en el derecho al honor, simplemente quiero recordarles que la veracidad, es decir, el esfuerzo del periodista por contrastar aquello que publica, hace que decaiga el derecho al honor. Sin embargo, en el caso de la intimidad, la veracidad no es solamente un paliativo de la lesión, sino que es un presupuesto. No se trata de que lo cuente esté contrastado, sino de que pertenezca a ese reducto íntimo protegido por el derecho a la intimidad. El límite, en efecto, de las libertades de expresión y de información se encuentra en aquellos datos íntimos y que carecen de toda relevancia pública. Bien, evidentemente, a unas consideraciones finales, la intimidad no puede ser una excusa que evite la investigación de una persona en relación con ilícitos penales o administrativos. No vulnera la intimidad una investigación penal, no vulnera la intimidad una investigación tributaria. Segunda consideración final, el consentimiento excluye la eventual lesión del derecho a la intimidad. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque nosotros, a buena medida, cada uno de nosotros es dueño de compartir aspectos íntimos con más o menos personas. Eso sí, si yo digo algo sobre mi intimidad y lo que digo es mentira, el periodista que publique la versión real de lo que yo he contado no se puede decir que está buleándome derecho. Digamos que yo he abierto el fuego y que el periodista lo que hace es, una vez que la ambicia está puesta en el debate público, dar una versión distinta. Por último, la protección del derecho a la intimidad opera de forma especialmente intensa en aquellos supuestos en los que hay sujetos sometidos a secreto profesional. Piensen ustedes en militares, piensen ustedes en fuerzas y grupos de seguridad del Estado, piensen ustedes en algo muy interesante que es el régimen jurídico del servicio del hogar familiar, servicio doméstico, o, por supuesto, piensen ustedes en los empleados de la banca. Todos estos sujetos están sometidos a unas especiales restricciones en cuanto a lo que pueden contar de sus clientes. Esto es todo, espero que la intervención haya sido de su interés. Muchas gracias.